¡Suscríbete! Este es un sueño hecho realidad. Encender motores. Ignición en 3, 2, 1. Vamos, ya lo vemos atrás. Subiendo la atmósfera. Primerollez. Pasado que se está en Maestra. Gracias, yo regreso. Hasta luego. Gracias, yo regreso. 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 Yo digo no, yo sobra, yo soy alguien, y yo soy alguien, y yo soy alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.